¿Qué es la educación popular? Los invitamos desde el CEAL, que es el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Educación Popular, al Auditorio Multipropósito Simón Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional a que nos encontremos. Es un espacio continental de articulación de experiencias de educación popular en todo el continente. La idea es que, aparte de conocernos y reconocernos, podamos avanzar en procesos de articulación. Importantísimo construir redes, construir acuerdos, sobre todo para estos momentos, la educación popular más vigente que nunca. Para la licenciatura en educación comunitaria, participar en este cuarto encuentro de educación popular, pedagogías de la educación popular, diálogos entre lo ético y lo político, hace parte de nuestro compromiso en la construcción de la paz, en la formación de maestros y maestras críticos que aporten al desarrollo y el fortalecimiento de la organización social y también, por supuesto, a la construcción de pedagogías emancipadoras. Por eso, les invitamos a que se inscriban a las mesas de trabajo que tendremos el día 13 de septiembre, en las que contamos con Mesa 1, Movimientos Urbanos, Mesa 2, Género y Feminismos, Mesa 3, Universidad de Escuela, Mesa 4, Pre-ICS Populares y Pre-Universitarios, Mesa 5, Movimiento Indígena, Afro y Campesino, Mesa 6, Colectivos Artísticos. Les esperamos. Inscríbanse septiembre 13 y 14. Les esperamos.